Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Se siente cambio de clima En este programa presentamos testimonios de los cambios climáticos desde la visión campesina Según Don Tiburcio López de la comunidad de San Miguel Reyes, Putla, Oaxaca si se siente el cambio de clima Escuchemos su palabra Se siente cambio de clima porque ya no hay lluvia igual que antes calor cuando se abre el cielo y quema mucho el sol el frío y ya no es como antes Aquí en esta región conocemos el clima que es templado y en todo en Oaxaca, en todos los lugares se conoce este lugar como clima temblado no es ni frío ni calor pero se ha cambiado mucho porque ahora en época de invierno hace mucho frío en verano mucha calor y la lluvia puede llover mucho como llover poco como el año pasado 2018 no llovió bien este precisamente se nos secaron los arroyitos aquí en el pueblo de San Miguel Reyes desde mes de febrero y ya se nos empezó a agotar el agua pero de noche agarrábamos agua para llenar nuestros botes o tanques de almacenamiento y ya entrando marzo ya no ya no llegaba agua este tuvimos que comprar agua aquí con los compañeros que tienen su vehículo este se cargaron con tinaco su carrito y empezaron a atraer agua de los arroyos más grandes para acá para consumo humano y para beber compramos agua de los que vienen a vender por botellón pues este año me parece que está lloviendo regular a ver qué hace durante medio agosto septiembre nos queda esos dos meses de lluvia si llueve bien este va a haber agua como antes solo nos falló el agua este año 2019 así así estamos sobre el cambio climático nos dice que ha visto en la tele que se habla de lo siguiente de medio ambiente de cambio climático este medio de comunicación por la tele este se habla y si comprobamos que si hay cambio climático y es preocupante porque qué vamos a hacer nosotros que ya no se quemen los rosos que tengan mucho cuidado que no se quemen los bosques como hablando de incendios forestal si barremos la casa el patio de la casa que no se queme esa esa basura porque mucha gente porque 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 antes decían los médicos los médicos que hay que tener limpio el sitio de la casa quemar la basura y empezamos a quemar todos los plásticos polietileno y lo que juntamos juntamente con los residuos vegetales como hojarasca y basura que juntamos a veces seco o verde lo quemamos y sacamos mucho humo mucho humo ahí está el humo este originando hasta que se seque esa basura entonces ya ya prende ya flama para quemar pero este originamos mucho humo y ese humo va al aire y lo respiramos precisamente hay mucho hay mucho paciente de de los pulmones está de moda pulmonía y neumonía si son este contaminante este irrita nuestra vía este respiratoria este no no hay aire puro bueno eso podemos evitar nosotros hablando con nuestra gente pero pero que vamos a hacer con grandes empresas de otros lugares para que esto se se vaya disminuyendo así así me he notado hasta el momento estas son las sabias palabras de don Tiburcio López producción del grupo de estudios ambientales del campo y de la ciudad radioeducación de lópez de